¡Vamos! 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 ¡No lo dejes que te vaya montando! ¡No te desesperes! ¡Hay que pasar guardia! ¡No hay de otra! ¡Venga! ¡Despacito! ¡Pasa la guardia despacio! ¡Que no te vaya controlando la tierra! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Va por el triángulo de brazos! ¡Saca el brazo hacia arriba! ¡Va por la montada hacia atrás! ¡Gira tu cadera! Tienes que girar tu cadera No des la espalda Tienes que ir girando No desprotejas el cuello Dos a una Dos a una Estas fuerte Venga, bien Lo mismo, lo mismo, lo mismo Trata de contrear Bien, tienes que girar tu cadera Bien, bien, bien Saca la cabeza, saca la cabeza Bien Saca la cabeza, saca la cabeza Tres minutos, Isra Está recuperando guardia Tienes que pegarte a él No darle espacio Tienes que mantenerte pegado Si le das espacio Va a pasar las piernas, Isra Tienes que estar pegadísimo a él Como si fueras un pulpo Cuando pases guardia No le des espacio para nada Vamos a maslar Venga, vamos a casar Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Esa es barra de brazo Con triángulo No sé qué le pasó al chavo Ese güey yo perdí ¿Por qué te dobló a ti? Este Se cansó Se le bajó la presión Algo así Ah, chocó su cabeza Ah, chocó su cabeza Ah, ok, ok Ah, va No lo vi Dice yo me hago Barras de brazo solo Yo solito puedo ¿Estás bien? Ah, yo creo que se cansó No, creo que se es No sé ¿Cómo le ha ido?